Yo quiero un cristobal Colón, tú me has conquistado Eres perfecta, al menos para mí perfecta Estoy embobado mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza Y hoy me arrodillo ante tanta belleza Eres lo que el doctor me está recomendando Tienes la medida justa para mi tamaño Te juro hermosa que no te estoy chamullando En estos tiempos enamorarse no hace daño Por ti Por ti Pondría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti Solo por ti Por ti Te bloquearía todo en Instagram por ti Pondría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti Solo por ti Hace rato que te estoy mirando Esto ya no puedo controlarlo Yo quiero un cristobal Colón Y tú me has conquistado Estoy embobado mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza Y hoy me arrodillo ante tanta belleza Oh, oh, oh Eres perfecta Eres perfecta Dios mío, que mujer tan bella Estoy embobado mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza Y hoy me arrodillo ante tanta belleza No, me arrodillo ante tanta belleza